rambiutitas rambiutitos rambiutita os que nos trae el pase de batalla to the skies la sesión 6 vamos a comprarlo seguimos con los 710 code points vamos a adquirir el pase de batalla vale vamos vamos para ahí comprar el normal nunca el premium este no me interesa 560 code point y vamos a ir y es tenemos el primer arma una chico white steel acero blanco bien sofía shadow bueno está guay la chica de esta personaje este de sofía shadow vale vamos relleno rellenos la mano guard desecration desecration no sé cómo carajo se pronuncia si lo estoy leyendo bien si quiera pero bueno tenemos esta mano guay me gusta este robotito ethan freeing sharks está medio un tiburón azul amarillo en plan boca jr también tiene negro otros colores pero bueno está está bien este robotito me gusta me gusta que 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 me gusta guay el marco que me la pela relleno más relleno prensa la jack 12 peggy mira qué guapa está esta chica rubia impresa en el arma bueno tenemos la jack 12 peggy bien reyes scart pilot Bueno, hay el Reyes con su cara particular. Locus Overdrive, bueno, está bien también, continuamos, más relleno, más, White Disruptor, bueno, me gusta este personaje, la quinta, el último, KSP-45 Oxidate, bueno, más relleno, y eso sería todo, Rambiutita Oz. Ya tenemos el pase de batalla de la sesión 6, To The Skies, hasta otra.